Muy buenos días, la Comisión Digital de Género y el Instituto Municipal de la Mujer Celariense les daban más cordial bienvenida a este evento por motivo del Día Internacional de la Mujer. Hoy se encuentra con nosotros, en el presidio, nuestro Presidente Municipal, el Arquitecto Ismael Pérez Ordaz. La Señora Gabriela Borosco Gallego, Presidenta del Patronato del Día Municipal. El franciado José Manuel Rivera, representante de la Señora Adriana Rodríguez Vizcarra, Directora del Instituto de la Mujer Guanajuato. Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Mujer Celariense. La Señora María Dolores García Frías, Directora del Instituto Municipal de la Mujer Celariense. La Señora Alejandra Línea Salarios, Directora de Custos Humanos de la Mujer Celariense. La Señora María Dolores García Frías, Directora del Instituto Municipal de la Mujer Celariense. La Señora María Dolores Bridge, Directora del Instituto Municipal de la Mujer Celariense. Gracias.